El diálogo entre autoridades y transportistas para el otorgamiento de concesiones comprometidas y que no han sido entregadas, está estancado, dijo Héctor Castañeda Sizumbo, representante de la CNOP para el sector transporte. De lo cual nos han llevado a las largas, nos han dado una situación de desgaste que ya mérito y hoy en día vemos que la está operando otro grupo y ahí no hay ningún problema. Castañeda Sizumbo dijo que la Comisión Coordinadora del Transporte Cocotra ha implementado la regularización de 600 unidades de 12 rutas al no permitir que culminen los trámites ya autorizados. Tenemos autorizadas unas concesiones que Colina no nos ha querido entregar desde que entró a Cocotra. El dirigente transportista acusó al titular de la Cocotra, Ignacio Colina Quirós, de contribuir al caos del sector. Nos está limitando, nos está acuartando el derecho de poder prestar un servicio cuando él no ha hecho nada por el transporte colectivo. Agregó que tampoco se les ha apoyado para la modernización del parque vehicular. Él no nos ha presentado ningún programa para poder cambiar y renovar ese parque vehicular. Dijo que las unidades están en malas condiciones y que existen proyectos para introducir vehículos nuevos, compactos, funcionales, seguros y cómodos, por lo que no se requiere la ayuda de la dependencia. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.